Los convocados para el partido con Uruguay, Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño, 29 jugadores. El equipo dirigido por Ricardo Gareca se juega sus últimas chances ante Uruguay y Paraguay en búsqueda de la ansiada clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Por ese motivo el DT de la Bicolor dio en conferencia de prensa la nómina de jugadores que enfrentarán a estas elecciones y también se animó a hablar de todo un poco, desde las ausencias de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y hasta el presente de Gianluca Lapadula. Mencionando a este último, quienes también lo acompañan como delanteros en esta convocatoria son Alex Valera de Universitario de Deportes y Santiago Ormeño de León de México. ¿Cómo llegan nuestros delanteros a estas dos últimas fechas de eliminatorias? Empecemos por Lapadula. El delantero logró reaparecer en Benevento en febrero, luego de que el entrenador Fabio Cacerta sorprendió al afirmar que Lapadula no deseaba jugar en el equipo, por ello optó por descartarlo. Sin embargo, tras superar los inconvenientes, llegará con minutos a la Bicolor. El atacante de Universitario, por su parte, se ha ganado un puesto indiscutible en Ate. La muestra más clara es que ha podido disputar no solo la Liga 1, sino también la fase previa de la Copa Libertadores. Finalmente, Santiago Ormeño, quien viene atravesando la última etapa del COVID-19 tras haber dado positivo, no la pasa muy bien en México y es que no es habitual titular con el Club León y parece sumar cada vez menos minutos. Aún así, estar en una liga competitiva y con entrenamiento de alto nivel le abre nuevamente las puertas de la selección. Perú tiene dos compromisos claves ante la selección de Uruguay y Paraguay en el tramo final de las eliminatorias. Para que no te pierdas ningún detalle de estos compromisos, te dejamos el día del juego, los horarios y los canales que transmitirán en directo los choques por clasificatorias. ¡Gracias! ¡Gracias!